Hola que tal, espero que estén muy bien en esta ocasión, no va a haber intro porque es un video un poco más personal La verdad no he tenido la oportunidad de agradecerles a ustedes aquí porque ya somos más de 50.000 suscriptores Para mi esto ya es un sueño, el hecho de que ustedes vengan a comentar Hey, primer comentario, el hecho de que vengan, ah vine tarde, vine temprano, me das un corazón, saludame Es, wow, se siente muy agradable, trato la manera de contestarles a todos Y, wow, de verdad no tengo palabras para agradecerles por tanto apoyo, por tanto apoyo que me dan Para los que me siguen en Instagram sabrán de que estuvimos a punto de perder este canal por recibir 3 strikes de derechos de autor 2 strikes los recibimos en el mes de mayo, de abril, mes de mayo más o menos Por hacer unas reacciones por cantantes asiáticos, las empresas son demasiado estrictas con ese tipo de contenido Y me metieron 2 strikes en 2 días seguidos Entonces hasta el mes de agosto iba a estar en limpio mi canal Finales de julio recibí un tercer strike por un cover que hice de Adela hace 3 años Por utilizar básicamente un paisaje de fondo Ese paisaje tenía derechos de autor y la empresa lo reclamó Sentí que este canal iba a terminar, iba a empezar de cero otro canal Pero mandé un correo y me quitaron ese strike Estamos en el mes de agosto y les quiero contar de que este canal está libre de strikes Está completamente limpio, no tenemos ni un solo strike Y es una alegría para mi bastante porque puedo seguir sin tanto miedo a que me quiten, a que me borren este canal También es cierto que tengo muchos videos pendientes que ustedes me han pedido Y pues mil gracias por la paciencia, poco a poco vamos a estarlos grabando Y voy a estarlos compasiendo con cada uno de los videos que ustedes me piden Los más solicitados lo voy a estar grabando porque este canal se debe a ustedes Y el propósito de este video no es nada más que decirles gracias Gracias por estar aquí, gracias por formar parte de este viaje en mi YouTube Realmente me sorprende el hecho de que ustedes me comenten de diferentes países de Latinoamérica Instagram dejó una dinámica para saludarlos mejor Así pues sin más, vamos con los saludos, de verdad, muchísimas gracias Desde ya gracias a todos por participar en la dinámica de Facebook Saludos para Stephanie de Petén, saludos amiga Saludos para Edi Kaal, hasta Octavera Paz Guatemala Saludos para Reina, hasta Guerrero México Saludos para Minelis, hasta Filadelfia, Estados Unidos Saludos para Cris, hasta Zacatecas, México Un fuerte abrazo para Erandi, hasta Morelia, Michoacán Saludos para Stephanie, hasta Baja California, México Saludos para Jared, hasta Guanajuato, México Saludos para Cielo, hasta Cuernavaca, Morelos Saludos para Dani de Guatemala Un fuerte abrazo para Fátima, del Puerto de Veracruz Saludos para Carla, hasta Santillo, Coahuila, México Saludos para Cristóbal, hasta San Marcos, Guatemala Un fuerte abrazo para Ana, hasta San Luis, Potosí, México Saludos para Tatix, hasta la Ciudad de México Gracias por todo el apoyo desde la página de Kenini, de corazón Saludos para Anaí, hasta Santa Cruz, Bolivia Wow, un fuerte abrazo hasta allá Un fuerte abrazo para Lorena, hasta la bella Ciudad de México Saludos para Meiting, hasta San Miguel, El Salvador También del Salvador, saludos para Andrea Jiménez Un fuerte abrazo para Brianna, hasta Tijuana, Baja California, México Saludos para Majo, hasta el Estado de Tabasco, México Un fuerte abrazo para Noemi, hasta Guadalajara Saludos para Liz, de San Salvador, El Salvador Un fuerte abrazo para Yomara, hasta la Ciudad de Guatemala Saludos para Tania, hasta Quito, Ecuador Wow, un fuerte abrazo para Kari, hasta Querétaro, México Un fuerte abrazo para Priscila, hasta Culiacán, Sinaloa, México Saludos para Marifer, hasta Monterrey, Nuevo León Un fuerte abrazo para Astrid, hasta Monterrey, Nuevo León, también Saludos para Lupita, hasta Guadalajara, Jalisco, México Saludos para Berenice, hasta Michoacán, México Un fuerte abrazo para Zaira, hasta la Ciudad de México Saludos para Karen, hasta la Ciudad de México Un fuerte abrazo para Zinaí Rodríguez, hasta el Estado de Zacatecas, México Saludos para Karen, hasta Veracruz Saludos para Esmeralda Castillo, hasta México Un fuerte abrazo para Aranzazú, hasta Guadalajara, Jalisco, México Saludos para Jaime Lua, hasta Michoacán Saludos para Marce, hasta el Estado de Chiapas, México Un fuerte abrazo para Celeste, hasta Chiquimula, Guatemala Saludos para Ana Miranda, hasta México Un fuerte abrazo para Sarai, hasta Cuernavaca, Morelos, México Saludos para Alejandra Cano, de Petén, Guatemala Saludos para Naye, hasta Veracruz Y saludos para Naomi Sánchez, hasta Cuernavaca, Morelos De verdad, 50 mil gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!